Oh Toledo, te llenas de gloria, cual coloso en marcha a triunfar. A tus héroes, tu dios y tu historia, te cantamos un himno marcial. Oh Toledo, te llenas de gloria, cual coloso en marcha a triunfar. A tus héroes, tu dios y tu historia, te cantamos un himno inmortal. Con tu nombre se forja el acero, en tu cielo destella el fulgor. Tus emblemas, oh noble Toledo, representan la fe y el valor. Tus montañas, tus valles, tu río, son riqueza de gran promisión. La grandeza de tus aserrío, son sustento de tu población. Oh Toledo, te llenas de gloria, cual coloso en marcha a triunfar. A tus héroes, tu dios y tu historia, te cantamos un himno marcial. Oh Toledo, te llenas de gloria, cual coloso en marcha a triunfar. A tus héroes, tu dios y tu historia, te cantamos un himno inmortal.